Con su permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputados, diputadas. El objeto de la iniciativa que el día de hoy presenta la diputada Candia Ayuso es el de establecer un marco jurídico que brinde la certeza a la ciudadanía con la finalidad de evitar cobros exagerados a los usuarios. Cabe mencionar que anteriormente también la diputada Eugenia Solís presentó una iniciativa en cuanto a las tarifas de los cobros de grúas. Actualmente, en el artículo 56 de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras hace referencia al servicio público de carga especializada, no siendo este artículo específico, pero cierto es también que hablamos de una ley que ya nos aplicable a la realidad y necesidades que vive el propio Estado de Quintana Roo. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes ha estado trabajando para la creación de un nuevo ordenamiento jurídico con el firme objetivo de que una nueva ley incluya las necesidades reales, sea efectiva y aplicable para la ciudadanía. Es por ello que se han realizado diversos foros de consulta ciudadana en donde uno de los temas a los que ha hecho referencia los habitantes del Estado es la afectación que causa los cobros excesivos de las grúas, afectando por mucho la economía de los mismos. Aplaudo la iniciativa que tiene a bien presentar el día de hoy la diputada Cande Ayuso y considero que va a estar seguramente englobada en una nueva ley de movilidad en el Estado de Quintana Roo y con base en ello poder seguir avanzando en la adecuación de la normatividad al respecto en materia de transporte en el Estado de Quintana Roo. Creo que es de todos conocido el malestar ciudadano que se tiene al respecto y el cúmulo de años que tiene en sí mismo este tipo de usos y costumbres que se tuvo establecido por mucho tiempo en diversos municipios del Estado de Quintana Roo y en donde se afecta a motociclistas, a carros particulares y si eres desgraciadamente parte de un accidente de tránsito es casi todo un peregrinar el que tiene que sufrir los usuarios que tienen que toparse con las grúas que parecieran muchos casos que están coludidos con las autoridades de tránsito del Estado. Es por ello que tenemos que hacer una gran reforma en materia de transporte y en el tema de movilidad en el Estado de Quintana Roo y en donde seguramente en comisiones vamos a poder trabajar a fondo y detalladamente en cada uno de ellos para poderle dar a Quintana Roo una ley de movilidad y en materia de transporte tener una ley a la vanguardia de lo que hoy requerimos en el Estado de Quintana Roo y que la propia ciudadanía está exigiendo. Muchísimas felicidades, diputada, y seguramente en comisiones trabajaremos y ahondaremos muchísimo, así como la iniciativa presentada por la diputada Eugenia Solís. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.